Por favor, virgencita, lo único que quiero es un milagro. ¡Milagro! ¡Milagro! Oye, oye, ¿quién es milagro? ¿De qué no? ¿Quién es milagro? Yo no sé de qué estás hablando, Imaray, por favor. ¿Qué me digas? ¿Con quién estás hablando? Te estoy diciendo que no estoy hablando con nadie, bien. A ver, a ver. ¿Qué pasa, Imaray? Tienes un Bluetooth, ¿verdad? ¿Qué Bluetooth voy a tener, Imaray? Si yo no tengo dinero ni para pagar el Wi-Fi. Yublan Luna, dime quién es milagro. Imaray, por favor, te lo estoy subiendo. Ojalá yo supiera que hubiera un milagro, porque si hubiera un milagro tampoco sería conmigo, porque es milagro. ¡Ay, Dios mío, qué enredo, virgencita, ayúdame! Si es que las quiere, virgen, eres un depravado. Y te voy a decir a milagro, la conozco yo de Miami Day College. Y era una guaricandilla. Dios, dame un amparo. Hasta con amparo. Tú eres fresco. En mi cara con dos mujeres. Imaray, por favor, escúchame, no es nada de eso. Estoy pidiéndole un milagro a la virgencita para que al final tengas el cuerpo que quieres tener, para que te moldees, para que yo no tenga que pagar tanto por una operación, pero no sé a dónde ir. Ay, papi, qué pena. ¿Qué va a pensar la gente de mí? No, ¿qué va a pensar de mí? Ya empezamos, ahora tienen que pensar en ti. ¿No pueden pensar en mí? Ay, Dios mío, ya se odió el milagro. Ay, ya, sí, claro. ¡No caminaron, no caminaron! ¡Ay, gracias cachita, cachita linda! Oye, ¿quién es cachita? Ay, Imaray, por favor, deje esos celos. ¿Quién va a ser cachita? La caridad. ¿Quién es caridad, Yubraluna? Imaray, por favor, la virgen de la caridad que me conseguió un milagro. Me trajo un marido y me anima. Mira, que yo lo sabía, claro. Era para multiplicarte, para probarte. Hola, ¿cómo estás, señorita? Mira, realmente nosotros estamos aquí por cuestión de milagro. Y lo que quiero hacerme es una liposucción y una transferencia pasarme las pantorrillas, pero como es de milagro, no queremos pagar. O pagar a largo plazo, casi dos años, tres años, porque no tenemos dinero ahora mismo. ¿Eso podrás ser? Sí, pero por supuesto has venido al lugar indicado. Acá tenemos excelentes planes de financiamiento con hasta 24 meses sin interés. Incluso si tu crédito estuviera un poco dañado, siempre tienes la opción de aplicar con el crédito de una tercera persona o un co-signer. Si no tuvieras a nadie que pudiera aplicar por ti, también tienes la opción del layaway, o sea, ir haciendo pequeños pagos hasta que salves todo el monto de la cirugía y así te puedes operar. Así que tienes muchísimas opciones para que puedas cumplir tu sueño. Pues muchas gracias, señorita, porque eso precisamente es lo que yo quiero. Que me la dejen bien rica, que se parezca a Afrodita. ¿Quién es Alfredita Jura? Dígame una cosa, señorita. Si yo le pago el doble de lo que cuesta la operación, ¿ustedes se quedan con ella? Ay, mi amor, mira que tú eres lindo. Gracias, mi amiga. Pobrecita, qué linda es, pero tiene un tenis en la cabeza. Ahí donde la ven, cuando se baña, de milagro no se come jabón. ¡Gracias!